Se está escuchando a través de estos altos parlantes y tal vez la ciencia ha dicho que no hay oportunidad en esta noche hay oportunidad Aleluya, porque el Evangelio se está anunciando la buena noticia llegó para este barrio en esta noche puede ponerse de pie hermano, hermana vamos a agradecer al Señor alabados a Dios, Aleluya la presencia de Dios hermano se mueve en esta noche ¿por qué? porque su palabra y lo que él cada uno levantó, Aleluya del polvo de la tierra puede en esta noche decir nuestro Dios, Aleluya porque una vez yo también hermano llegué a un lugar donde se predicaba la palabra del Señor levanté mi mano, acepté al Señor como único y suficiente Salvador y desde esa vez cambió mi vida yo no entendía nada pero pude sentir algo algo especial, Aleluya que se movía dentro de mí y que cambió no podemos callar lo que el Señor hace con nosotros y Dios ha preparado en esta noche para bendecir tu vida para hacer algo especial contigo con tu familia en tu matrimonio Dios quiere hacer algo si puedes creer dice la Biblia todo te es posible hermano, hermana levanta tu mano y levanta esa voz hacia el cielo oh maravilloso Jesús en esta noche levantamos Señor nuestra mano y levantamos nuestra voz hacia tu trono de la gloria ven a visitar Señor ven a visitar Señor aquellas personas que vino Señor, Aleluya cargado, cansado preocupado, quebrantado, Aleluya ven a visitar en esta noche ven a quebrantar Dios mío todo yugo del enemigo toda obra del diablo Señor ven a romper ven a quebrar Señor en esta noche cae por tierra toda barrera todo octáculo todo espíritu Señor que está obrando declaramos inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret toda miseria material toda miseria espiritual cae por tierra en esta noche cuanto dicen amén cuanto dicen amén cuanto dicen amén la sangre de Cristo la sangre de Cristo hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret puede ofrecer ese fuerte aplauso al Señor en esta noche y con este ambiente hermano de libertad con este ambiente hermano de armonía vamos a recibir al siervo del Señor Aleluya cuanto dicen amén adelante siervo gracias gloria a Dios dale fuerte palma al Señor en esta noche más fuerte más fuerte más fuerte donde hay ruido alabado sea el Señor donde está el pueblo del Dios Altísimo tiene que haber ruido este barrio tiene que sentir que hay algo sobrenatural en este lugar en esta noche dale más fuerte palma hazle escuchar que venimos hacerle escuchar a este barrio que hay un Cristo que cambia que hay un Cristo que transforma que hay un Cristo que puede cambiar su historia en esta noche alabado sea Jesús saludo con la palabra del Señor a cada presente tú le tomás su asiento en esta noche doy gracias al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y al grupo de obrero de la Iglesia Ministerio Evangelico Pentecostal Senda Antigua que primeramente nació en el corazón de Dios y después cayó en el corazón de los obreros para que en esta noche nosotros podamos estar en este lugar para que usted y yo podamos unirnos y engrandecer aquel que vive y reina por los siglos de los siglos este es lo más difícil que se puede hacer que se ha unido al pueblo del Señor y proclamara la venida de Cristo unir Jesucristo dijo donde están dos o tres de acuerdo en mi nombre ese es lo que nos puede haber más en nuestro tiempo por eso hay muchas almas que están pasando momentos difíciles pero en esta noche está en este lugar el que puede todos gracias también al pastor presidente del ministerio que aceptó la propuesta de los siervos y en esta noche estamos aquí pastor Luis Ciciro venega Dios que bendiga siervo su esposa alabado sea el Señor no ha salido de mi corazón cuando pasé momento difícil él estuvo conmigo alabado sea Jesús así también a todos los siervos presente al hermano pastor Ignacio que vino de de Argentina llegó a la hora para escuchar la palabra también porque Dios va a hablar también a su vida en esta noche cuando lo cree hermano evangelista pastor marcial Dios pueda bendecir tu ministerio la casa de adoración que Dios ha puesto en tu mano que pueda llevar adelante y seguir plantando las semillas para que Dios pueda rescatar alma en su presencia alabado sea al Señor al siervo del Señor hermano Juan le ha hablado allá afuera le dije hermano me acuerdo cuando en tu casa estuvimos reunidos usted había echado una palabra que quedó en el corazón de los obreros cuando dijo que lindo sería unirnos y hacer algo por las almas alabado sea el Señor Dios pueda bendecir su vida y todos los hermanos amigos que está presente en esta noche mi querido hermano yo una semana orando pidiendo a Dios que puedo hablar al pueblo del Señor ha pasado miles de cosas miles de mensajes en mi mente hermano y en mi corazón y he preparado hermano un mensaje que ya cerré mi cuaderno porque cuando estuve allá parado y miré por esta palabra alabado sea el Señor Dios me habló para que yo hablase de esta palabra en esta noche y yo quiero hablar en esta noche a través de esta palabra que está acá escrito y todos juntos vamos a leer en esta noche puede ponerse de pie si quiere ponerse de pie hermano abrir tu Biblia creyente sin espada está en peligro porque el enemigo está hermano en cada esquina en cada paso que damos nosotros los hijos de Dios ahí está el enemigo esperándonos con los brazos abiertos no para poder levantarte sino para poder destruirte alabado sea el Señor segunda de Corintios capítulo 6 y el verso 2 dice la palabra porque dice el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación vamos a orar amantísimo Padre y Dios todopoderoso creador de los cielos y de la tierra y todo lo que hay sobre la faz de la tierra en el cielo en los mares en los montes y donde quiera que haga haber un alma que en esta noche pueda estar escuchando tu palabra a través de estos altos parlantes Señor yo te pido que tú sea el que puedas convencer como dice tu palabra tu Espíritu Santo el que convence de justicia de juicio y de pecado tal vez yo no puedo convencer Señor pero tu Espíritu Santo está vigente para poder visitarlo a los vecinos de este barrio de esta ciudad para poder convencer que tú eres el único que puede cambiar su historia en este tiempo Padre toma control de este lugar toma control de cada vida de cada corazón es presente y aún los que están en sus casas escuchando atentamente ábrale Padre conforme a tu voluntad y que tu Espíritu Santo sea el que pueda Señor dominar este lugar me engolló y crees que tú en mí que tu palabra pueda salir de mi boca para que las almas que están presentes puedan salir de este lugar bendecido Señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret Amén puede tomar su asiento y puede darle gloria a Dios totalmente gratis y dar gloria a Dios tú puedes glorificar mientras yo voy a estar alabado sea Jesús con la ayuda del Espíritu Santo de Dios hablar alabado de esta palabra hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón cuando yo estuve ahí orando en esta noche tú puedes alabar al Señor mi queridos hermanos y amigos hermanas presentes y aquellos que van a estar escuchando en su casa tal vez no no puede llegar en este lugar por a motivo como una vez yo tampoco quería llegar a la presencia de Dios alabado sea Jesús porque hay un enemigo hermano que está acechando a la sociedad en este último tiempo bendito y alabado sea el Señor pero en esta noche Cristo va a cambiar transformar tu historia Jesucristo está en esta noche en este lugar para poder transformar tu historia alabado sea Jesús cuenta la historia hermano en aquel tiempo en el tiempo del rey Saúl se levantó un niño pequeñito nadie nadie le daba nada nadie le veía como que él iba a ser algo grande iba a ser algo grande delante de Dios cuando empezó su ministerio empezó a ganar territorios a destruir ejércitos y empezó a entrar en el corazón del rey Saúl el celo cuando empezó a entrar ese espíritu de celo en el corazón del rey Saúl este hombre quería matarlo porque sabes que tenía algo sobrenatural sobre su vida porque donde pisaba había victoria donde él pisaba había victoria traía grandes botines el pueblo cantaba y decía mató Saúl mata mil y David mata diez mil más aún se enfurecía aquel rey en aquel tiempo pero llegó el tiempo en que él tenía que esconderse y quiero hablar de la escondida en esta noche llegó el tiempo en que él tenía que huir en un lugar llamado Jueva de Adulán cuando uno se encuentra hermanos afligidos por la situación que estamos en este tiempo lo único que una persona piensa es esconderse David cuando se encontró apretado por el rey Saúl que quería matarlo él tomó la decisión de esconderse en la cueva de Adulán pero escuchen bien lo que pasó en ese lugar cuando él se escondió dice la Biblia que muchos de los israelitas muchas de las personas que estaban pasando momentos difíciles como está pasando en este tiempo miles de personas en la mano del enemigo dice la Biblia que se enteraron que David se estaba escondiendo en una cueva ellos también tomaron la decisión de ir a esconderse ¿de qué? dice la Biblia que aquellos hombres estaban afligidos cuando la sociedad se encuentra oprimido por la situación o por el momento que estamos pasando acá dice este es el tiempo aceptable este tiempo la sociedad se encuentra apretados se encuentra afligidos a través de la corrupción a través del pecado a través a la de la situación económica a través de falta de trabajos muchas personas están afligidas está pasando un proceso difícil en su vida lo único que se cruza en su mente es buscar un lugar donde esconderse esta gente dice la Biblia que estaba afligidos más dice la Biblia estaba endeudados y usted me puede decir que tiene que ver en aquel tiempo a una persona que estaba en deuda era más terrible su situación no era que se iba en la cárcel de Tacumbú ni en la cárcel de Embocada ni San Juan Misiones sino en aquel tiempo había una ley que cuando una persona estaba endeudado y si no podía pagar tenía que el deudor llegar a su casa y llevar a su hijo mayor a hacer trabajar por la deuda que tiene hasta que pueda pagarle todo alabado sea el Señor y si es posible y si era grande la deuda llevaba al mayor al menor hasta el último que tenía es terrible es terrible hermano que tus hijos pueda ir a ser esclavo por una deuda que tú tienes en este tiempo hay miles de personas hermano en esta situación que está endeudado y no sabe dónde entrar lo único que cruza por su mente es esconderse de la sociedad o viajar al exterior buscando una salida o una solución a su problema dice la Biblia que estos hombres también venían en medio de ellos hombres que estaban amargados en espíritu cuánta persona está amargado en espíritu en este tiempo por el ambiente en la sociedad por la aflicción que tiene dentro de su casa mismo con su familia con su esposa con su esposo con sus familiares esa aflicción se aumenta con la deuda que tiene y viene la amargura de espíritu y quiere solamente encontrar una cueva donde esconderse de su situación estos hombres corrieron porque estaba en una situación muy difícil entraron en la cueva de Adulán donde estaba David escondido de Saúl pero mira lo que pasa en ese lugar hermano y yo quiero decir a este barrio que esta campaña salió del corazón de Dios y del corazón de Dios salió saltó del corazón de su siervo y estamos aquí yo no conozco este barrio yo no conozco los que están viviendo alrededor de este barrio pero yo quiero decirte a este barrio en esta noche que hay una cueva de Adulán en este lugar donde se habla de la palabra de Dios ellos estaban afligidos ellos estaban endeudados estaban amargados se escondió de su deuda de su aflicción de su amargura pero en ese lugar ha puesto un siervo de Dios que habla de la palabra de Dios alabado sea al Señor en esa cueva tanto kilómetro de distancia donde no no había nada ni camino había en este lugar hasta ahora pero Dios se había preparado una cueva y había puesto un David alabado sea al Señor que ya preparó antemano para venir a dar la palabra porque la palabra es el que te puede sacar de tu aflicción la palabra de Dios es el que te puede sacar de tu deuda la palabra de Dios es el que puede cambiar tu amargura en alegría en gozo en felicidad en salir de nuestro corazón glorificar a Dios es solamente la palabra alabado alabado sea Jesús este lugar Dios ha abierto la puerta para que se pueda hablar de su palabra y cuando uno habla de la palabra está hablando del verbo hecho carne dice la Biblia que es el mismo Jesús y esa palabra donde se habla no importa donde entra siempre alabado tiene efecto donde entra esa palabra siempre hay cambio por eso Cristo quiere cambiar la historia de la sociedad de esta ciudad de este barrio y todo lo que está presente yo me imagino David huyendo de su adversario Saúl era el rey no era una persona cualquiera era el rey tenía ejército tenía todo alabado una estructura para poder destruirla matarla y terminaba la obra de Dios y yo pregunto en esta noche cuánta vez el diablo Satanás que el Señor lo resprenta ha venido sobre esta este lugar que está en esta casa de oración de Dios en esta casa donde se predica la palabra cuántas veces el diablo viene con ejército para destruirlo pero si hay un hombre preparado por Dios en frente de la obra no hay diablo ni Satanás con su ejército que le pueda hacer retroceder de la visión que tiene alabado sea al Señor cuanta persona amargada endeudada afligida ya ha llegado a los pies de Cristo en este lugar y Cristo ha cambiado yo me imagino que David yo me pongo en el lugar de David en este momento yo me imagino mirando David en la cueva llegando a un hombre porque cuando una persona está afligida nos va a venir sonriendo bendiciones Dios le bendiga victoria hermano cuando una persona está afligida cuando una persona está endeudada cuando una persona está amargada tiene una cara hermano alabado sea el Señor de destruir toda la sociedad y yo me imagino David huyendo de Saúl y estaba llegando la gente estaba adumerando la gente y la cara de todos los afligidos endeudados y amargados llegaba en esa cueva y yo me imagino que David mirando así pero esta gente ¿por qué viene? ¿para qué se esconde en este lugar? pero alabados a Jesús que David era un siervo de Dios y dice la historia que de ese grupo de afligidos endeudados endeudados y amargados el siervo de Dios llamado David empezó a trabajar por ello yo me imagino David ya lo dice pero yo me imagino que David se puso de rodillas y dice Señor Dios tú me has llamado a poder yo ser líder y llevar adelante a tu pueblo de Israel y ahora esta gente que está viniendo en este lugar yo quiero que tú me ayudes para que yo pueda ayudarlo yo me imagino que David dijo adiós Dios ¿por qué me manda esta clase de gente para empezar mi ministerio? alabado sea Jesús yo me imagino que David dijo Señor pero la cara de esa gente de esta gente que está llegando y dice la Biblia que se juntaron cuatrocientos hombres no es la hermana una cantidad como esta cuatrocientos hombres amargados afligidos y endeudados pero gracias aquel Dios que te creó y me creó se había preparado a la vida allá solito cantando alabanza allá solito hermano Marcial orando a Dios Señor te manda alma y muchas veces esperamos nosotros que llegue ya un hombre preparado que tiene ya conocimiento hombre preparado que ya puede manejar la espada alabado hermano Marcial alabado sea al Señor alabado sea el Señor en esta noche hermano va a hablar a este pueblo y a esta ciudad Dios va a hacer llegar hombre que no sabe manejar la espada para que tú lo enseñes Dios te ha llamado siervo para que tú puedas formar para tu guerrero alabado sea al Señor Dios te llamó para formar guerrero no para que yo ya un guerrero preparado pueda venir a pisar al lado tuyo Dios en este tiempo quiere levantar guerrero preparado por lo que Dios ha puesto alabado sea Jesús la vi orando a Dios la vida no dice cuanto tiempo pero yo me imagino que la vi primero entró en la presencia de Dios pidiendo a Dios Señor ayúdame porque no puedo con esta gente con su cala larga con esa amargura Señor ayúdame alabado sea el Señor porque no sabemos que clase de persona va a llegar y nosotros somos el que tenemos que formar a esa persona pero alabado sea el Señor que Dios yo me imagino que David habló de la palabra de Dios a ellos ¿sabes que puede hacer la palabra? la palabra de Dios solamente puede sanar heridas el único que puede sanar tu herida es la palabra de Dios esta gente tenía herida esta gente estaba afligido estaba endeudado estaba amalgado y tenía herida porque yo me imagino hermano y quiero hablar en esta noche a este barrio yo me imagino cuando una persona empieza a endeudarse primero 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 si es hermana va a levantarse el hermano y le va a empezar a afligir si es el hermano la hermana le va a afligir si es el hermano el que debe la hermana va a empezar a afligirse maravilla y le va a deuda deja de odiar que donde oye pero hermano alabado sea el señor va a afligir la persona alabado sea Jesús cuando alabado empieza hermano a herir a esa persona si el sabía que el iba a entrar en ese problema nunca debía hermano pero empieza el mismo a afligir y cuanta persona hay que han entrado hermano en la deuda y su mismo familiar en vez de decirle vaya ahí donde se habla de Dios y el puede cambiar tu vida le empieza hermano a atormentar a afligir hasta muchas personas ya han llegado al suicidio porque no sabe a quien recurrir el burro que vive en esta zona no va a cambiar tu vida el médico fulano no tiene poder para cambiar y para quitar la herida que tu tienes pero a este Cristo que yo vengo a presentarte hoy el si cambia tu historia dice la historia que empezó David a enseñar a esta gente yo me imagino no es fácil hermano marcial de poder ganar a 400 hombres afligido endeudado y amargado creo que no es fácil ganarlo primero él tenía que ganar a ellos él tenía que humillarse como un siervo y tenía que hablar enseñar que hay un Dios de los cielos aunque hay mucha persona que está en el momento más difícil de su vida pero nunca levanta sus cabezas hacia arriba sino siempre busca la solución hacia abajo y quiero decirte en esta noche hacia abajo no hay solución hacia arriba si hay Cristo y él va a solucionar tu problema empezó a trabajar por él por ellos y cuando ese grupo empezaron a entender y a conocer que hay un Dios que hay un Dios que puede sacarlo de la situación donde ellos estaban en ese momento empezó David porque la Biblia dice que por la fe puede llegar 50 100 veces en la iglesia a una persona pero si no tiene fe va a ser en vano su esfuerzo cuando estos 400 hombres empezaron a creer que había un Dios que podía cambiar su historia entonces David empezó a enseñarle a ellos a usar la espada alabado sea Jesús cuando ellos creyeron que había un Dios David empezó a enseñarle a ellos a usar la espada en este tiempo hermano alabado sea Jesús es tiempo de enseñar al pueblo y a la sociedad a los que tengan fe para saber usar la espada alabado sea Jesús porque si tiene fe y no sabe cómo usar la espada el ejército de la tiniebla va a venir sobre su vida y lo va a derribar pero si tiene preparación para poder defender a través de su espada le doy decir lo que es la palabra entonces no hay enemigo que pueda hacerle frente cuánta persona que está apartada del Señor en este tiempo alabado sea Jesús porque miles de personas han llegado con fe pero alabado sea Jesús falta prepararle para que pueda saber usar su espada para defenderse del enemigo alabado sea al Señor y sabe que hermanos cuando ellos ellos se dieron cuenta que a la verdad y se dio cuenta que ellos tenían fe que creían que un Dios verdadero ellos empezaron a aprender a usar las espadas y mira hermanos para no alargar mucho hermanos cuando ellos tenían fe y creyó con ese Dios que nosotros creemos hoy y yo creo que esta ciudad alabado Thompson si se atreve alguno a levantar la mano esta noche y a creer aquel Cristo que vino a morir en la cruz del Calvario y toda la decisión de esconderse donde se enseña la palabra yo estoy seguro que ahí está la salida de su vida bendito sea al Señor la palabra del Señor que hemos leído nosotros dice así porque dice en tiempo aceptable te he oído este es el tiempo de este barrio este es el tiempo de esta ciudad de poner oído a la palabra que va a cambiar su historia este es el tiempo de aquella persona que está afligido endeudado y amargado de esconderse allá en ese lugar donde se enseña la palabra para que la aflicción pueda oír el deuda se termina la baruda se va porque donde está la palabra no hay demonio que pueda estar en pie en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido Cristo viene a socorrer a este barrio Cristo viene a socorrer tu familia tu hogar tu patrimonio tus hijos tal vez están en la droga en el alcohol tal vez están afligidas mamá porque tus hijos están en la droga tu esposo está en el alcohol y ganan una semana 500 mil pero la bodega o la cantina se queda todo y en tu casa hay hambre hay necesidad ven a los pies de Cristo hoy es el tiempo en que usted pueda refugiarse a los pies de Cristo y Él va a cambiar tu historia alabado sea Jesús amigo que está escuchando este no es un juego esta palabra que te estoy hablando no es porque no tengo nada que hacer y vengo a gritar en este lugar porque yo fui una persona como usted que vivía afligido amargado quería encontrar una salida el único que me pasaba por la mente era esconderlo correr de ciudad a ciudad cuando todo me conoce que soy una persona que le debo hasta mi tatarabuela entonces me cambio de ciudad me cambio de pueblo alabado sea Jesús buscando la solución en toda área en la bebida en las mujeres en la fiesta alabado sea Jesús y en toda la basura del mundo pero no he encontrado soy un campesino que ni se hablara en castellano cuando llegué a la asunción pero un día llegué en un lugar donde se hablaba de este Cristo que cambia llegué en un lugar donde decía en Gálatas 5 116 manifiestas sobre la obra de la carne que son adulterios fornicación borrachera lascivia envidia celo ira contienda pero no me quemeto cómico la somera una palabra donde dice en el último el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos y yo convencido si me moría así me iba al cielo hoy es el día que Cristo vino a socorrerte dice la palabra y aquí ahora el tiempo aceptable quien sabe si dentro de 5 minutos no va a partir de esta faz de la tierra y mira hermano Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos estar en este lugar Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para que pueda a volar hermano a arrodillar la ley porque la ley en aquel tiempo era solamente su fin era muerte entonces Cristo vino a morir para darnos oportunidad Cristo vino a morir para poder aleluya para que hoy en día pueda haber la gracia la misericordia él murió para que por la ley dice que cuando uno cometía adulterio morías pero ahora Jesucristo murió y dice aquello que se reconoce aquello que confiesa su pecado aquello que se aparta alcanzará misericordia o sea que la ley a la duya ahora se convierte en gracia y misericordia de Jesús y este es el tiempo en que Jesús quiere cambiar tu historia está el tiempo que este barrio se recorra y venga a los pies de Cristo para terminar y para orar porque yo sé que usted quiere orar en esta noche yo sé que en esta noche Dios está hablando a muchas personas en este lugar y el mismo alabado ser Cristo de ayer hoy y por los siglos de los siglos está en este lugar aquel Dios que cambió el corazón de aquellos afligidos endeudados y amargados está en esta noche para cambiar tu historia mira hermano hermano Marcial cuando cuando ellos creyeron que había un Dios que podía cambiar su historia cuando ellos ya supieron manejar la espada hermano Evangelista que hicieron estos hombres afligidos endeudados y amargados se quedaron en la cueva de Adulana a esperar a su enemigo dice la palabra y usted puede leer en el segundo de Samuel dice que una persona Eleazar se levantó y mató a 800 filisteos solo ese era el hombre que estaba en la cueva ese es el hombre que aprendió a usar la espada dice la Biblia que cuando se levantó alabado vino el ejército en aquel tiempo era el ejército hermano los filisteos venía hermano los monistas venía hermano a robar toda la cosecha de los israelitas y los israelitas hermano eran unos grupos de gente desobediente que le adoraban a Dios el falso no al verdadero y cala a